Bueno, el tema de las Olimpiadas de Geografía, nosotros ya este es el tercer año consecutivo que participamos. Recibimos invitación de la Facultad de Humanidad y Ciencia de la Universidad Nacional del Litoral. Y bueno, con Lore Rodríguez, que es mi compañera acá en la escuela, tomamos esta iniciativa de la universidad, le planteamos a algunos alumnos y bueno, ya este es el tercer año que los chicos están participando. Bueno, este año las Olimpiadas de Geografía constan de tres instancias, una instancia colegial o escolar, que participan los chicos del establecimiento que tengan interés en inscribirse, en hacerlo. Y después los seis mejores promedios clasificaron a la segunda instancia jurisdiccional, que se realiza con todos los alumnos de la provincia de Santa Fe. Y después, bueno, una vez superada esa instancia, se seleccionan aquellos alumnos por orden de mérito para participar en la instancia nacional, que el año pasado se organizó en la ciudad de Santa Fe. Este año todavía no sabemos bien en qué se realizará. Entonces, bueno, los chicos tuvieron que estudiar un manual de estudio organizado por el Departamento de Geografía y un examen que este año se tomó en el mes de junio. Bueno, ahora vemos que hay algunos de los alumnos que han pasado las instancias. ¿Los temas son los que se dan, digamos, aquí en la escuela? ¿O hay algunos un poquito más avanzados que los chicos tienen que estudiar, tienen que pedir ayuda, tienen que investigar, digamos, fuera de lo que es la currícula que se da aquí? Y algunos temas, sí, los tienen que estudiar aparte, que bueno, para eso cuentan, digamos, con el apoyo de Lore y el apoyo mío para realizar clases de apoyo, de consulta. Ahora, por ejemplo, sobre todo lo que son, nosotros participamos con chicos de tercer y cuarto y quinto año, que bueno, la mayoría de ellos ya tienen algunos contenidos que los fuimos trabajando en años anteriores. Bueno, sobre todo el caso de los chicos de quinto año ya desarrollaron mayor cantidad de contenidos, por ahí como que se hizo un poquito más simple, digamos, la tarea, pero bueno, este año bastante meritorio porque hay chicas de tercer año y de cuarto que pasaron la instancia colegial, demostrando, digamos, un gran mérito y un esfuerzo que hicieron las chicas durante la etapa previa al examen colegial. Muy bien. Bueno, vamos a charlar con los chicos, los tenemos todos, que ninguno quiere hablar, pero alguno va a tener que hablar un poquito. Contame tu nombre y de qué Olimpiada participa. Me llamo Rocío Silva y participo en las Olimpiadas de Geografía. Bien. ¿Te gustó participar? ¿Te pareció difícil el cuestionario? Sí, me... Sí, no, digamos, me pareció fácil porque me gusta el tema y ya está. Bien. ¿Estudiaste mucho fuera, digamos, de lo que es el ámbito escolar, en tu casa, fuera de horario? Sí. Bien. Perfecto. ¿Nombre? Santiago de Arragni. Bien. ¿De qué Olimpiadas participaste? También a la Olimpiada de Geografía. ¿Y qué te pareció, digamos, te pareció difícil? ¿Parece que va, digamos, a poder seguir, digamos, la próxima instancia? Bueno, fue bastante compleja. No sé si difícil, ya que si estudiaba se te va a hacer bastante fácil y, bueno, esperemos que se pueda seguir. Bien. ¿Estudian, digamos, en grupo o estudian individual? Yo, por mi cuenta, estudié individual. Bien. ¿Nombre y de qué Olimpiadas participaste? Mi nombre es Marlena Rivera y participé de las Olimpiadas de Historia. Bien. ¿Los temas, digamos, ya lo sabían, digamos, en líneas generales de qué estudiar? ¿Se prepararon mucho para participar? A nosotros nos dieron el material de la UNL, nos dieron el material y tuvimos que estudiar, yo empecé a estudiar desde abril, más o menos, hasta, y nos tomaron la prueba seria el 21 de junio. Bien. ¿Por qué decidiste anotarte? Porque me gusta Historia. Bien. Así que no había problema en estudiar Extra. No, no. Bien. Perfecto. ¿Nombre y de qué Olimpiadas participaste? Camina en Leiva y participé en las Olimpiadas de Historia. Bien. ¿También, digamos, te pareció interesante los temas que proponían, estudiar un poquito extra? Porque a veces decir, bueno, me anoto las Olimpiadas, pero después hay que comprometerse a estudiar. Sí, sí. Por ahí fue un poco más fácil para mí. Bueno, no estudié tanto, digamos, porque los temas la mayoría ya los había dado. En el caso de Marlena, por ahí es un poco más complicado porque esos temas todavía no los están dando recién o todavía no los dieron. Y bueno, ahora pasamos a la segunda instancia, las dos, estamos estudiando, las dos también bien. ¿Se acunten a estudiar? Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Nombre y de qué Olimpiadas participaste? Facundo Ruiz, de las Olimpiadas de Geografía. Bien. Contanos un poco tu experiencia, qué te pareció participar. Y estuvo bueno. El tema yo ya había participado anteriormente. Como decía Fede, por ahí los alumnos que estábamos en tercero, teníamos un poquito de desventaja en cuanto al estudio porque los alumnos de quinto ya habían dado. Pero bueno, este año fue una buena experiencia. Retomar un poco los temas y bueno, por suerte pasamos. Bien. Ahora tienen que estudiar un poquito más porque la otra instancia, imagino, va a ser un poquito más difícil. Sí. Ahora seguramente con el manual que nos dio el profe vamos a tener que ponernos las pilas ahí. Son muchas cosas, pero bueno, si queremos pasar, habrá que hacer. Bien. La idea es seguir pasando instancias. Y es la idea. Llegar hasta donde se pueda y bueno, si no, no se pudo, pero tenemos el mérito de llegar hasta ahí. Sí, sin duda. Bueno, ¿nombre y de qué Olimpiadas participaste? Virginia Ojeri, participé en las Olimpiadas de Geografía. Bien. ¿Te pareció difícil? ¿Por qué decidiste anotarte? Sí. Me anoté porque me gusta la materia y no me pareció difícil porque si estudiás te va bien. Bien. Hay que solamente dedicar un poquito más de tiempo extra, ¿no? A la materia. Sí, sí. Bien. ¿Pasaste también de instancia? ¿Ahora siguen estudiando? Sí, pasamos a la segunda instancia y tengo que seguir estudiando para las próximas que son en agosto, ahora el 24. Bien. ¿También estudian en grupo? ¿Lo hacés en algunos temas en forma individual? Yo por mi cuenta individual estudio. Bien. ¿También estudian en grupo? 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 ¿Tamb